Mi nombre es Matilda Noriega, defensora de derechos humanos y de territorio. Aprovecho este espacio para hablar de Guatemala 1982, una película producida por Guatemala Film, una empresa cinematográfica ubicada en Los Ángeles, California, y formada por personas en exilio, en colaboración con Televisa México. La película basada en una historia real, el secuestro de Adrián de Jesús Morales Donis a manos del ejército guatemalteco ocurrido en el departamento de Jutiapa, Guatemala, en el año 1982. Adrián fue retenido y torturado durante días en la zona militar número 11 del departamento de Jutiapa a manos de integrantes del ejército de Guatemala. El caso del secuestro de Adrián Morales no es el único que permanece impune, a pesar de su constante lucha, en la búsqueda de justicia y esclarecimiento de la memoria histórica. Es indignante ver cómo el Estado guatemalteco continúa ignorando las peticiones de justicia respecto a muchos casos que constituyen violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Durante los 36 años de guerra civil que Guatemala vivió, sí que es importante no olvidar que se implementaron las peores torturas y estrategias de erradicación de la humanidad en toda América Latina. Tal es el caso de la estrategia de tierra arrasada en contra de comunidades indígenas en el país guatemalteco acusadas falsamente de pertenecer a grupos insurgentes y llevadas a cabo con la única intención de blanquear a los habitantes del país, lo que constituye también hechos en extremo racistas en una Guatemala que hasta el día de hoy es dominada por oligarcas que intentan mantener puro un linaje y que son quienes realmente controlan el país. El caso de Adrián de Jesús Morales Donis, como bien dije antes, no es el único caso impune. Al día de hoy, el país guatemalteco continúa silenciosamente cometiendo múltiples atrocidades en contra de la población civil. El crimen organizado también es una estructura que el Estado aprovecha para dar muerte a defensores y defensoras de derechos humanos y de territorio, empresarios, periodistas, dirigentes políticos, estudiantes universitarios, jueces y magistrados, miembros de la sociedad civil. Guatemala siempre ha ignorado en constantes ocasiones las peticiones de justicia y esclarecimiento de la memoria en el caso del secuestro de Adrián de Jesús Morales Donis. Lo que está esperando el Estado guatemalteco realmente es lo de siempre, que todos los implicados en estos delitos fallezcan sin ser juzgados para borrar así una memoria histórica y que la información sea desconocida por nuestra población joven. Es por eso que es tan importante dar a conocer todo este tipo de crímenes. Y es aquí donde resulta vital el que más y más personas puedan conocer respecto de esta película Guatemala 1982, que ha sido exhibida en Berlín, Alemania y galardonada en el Around International Film Festival. También ha sido exhibida en Durango, País Vasco, España, con el apoyo del Ayuntamiento y la Biblioteca Vicenta Moguel. Pero pues lamentablemente ha sido boicoteada en el mes de agosto de 2019 en todos los cines guatemaltecos y centroamericanos, hecho que también constituye una responsabilidad del Estado. La película se produce en un esfuerzo por dar a conocer el caso y los horrores vividos por Adrián de Jesús Morales Donis en el destacamento número 11 de Jutiapa, Guatemala. Tras muchos años de estar en la búsqueda de justicia, esta es una manera o quizás una alternativa para que el caso de Adrián sea conocido y no quede impune. Hago un llamado a las entidades internacionales en defensa de la vida y los derechos humanos a interesarse en el caso de Adrián de Jesús Morales Donis en la búsqueda de alternativas de apoyo hacia un camino de esclarecimiento y justicia, colaborando de este modo a la no invisibilización de todo este tipo de delitos y violaciones de derechos humanos, instándolos también a realizar como debe ser la labor para la cual han sido creadas. Muchas gracias. 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 Gracias.